Paz y bien y que el Señor nos bendiga, vamos a cantar este alabanza mis hermanos Un canto de gratitud, agradecer a Dios porque nos ha dado vida, gozo y salud en esta mañana Vamos a cantar este alabanza para la honra y gloria de Dios Paz y bien y que el Señor nos bendiga, vamos a cantar este alabanza mis hermanos Paz y bien y que el Señor nos bendiga, vamos a cantar este alabanza mis hermanos Paz y bien y que el Señor nos bendiga, vamos a cantar este alabanza mis hermanos Paz y bien y que el Señor nos bendiga, vamos a cantar este alabanza mis hermanos Paz y bien y que el Señor nos bendiga, vamos a cantar este alabanza mis hermanos Paz y bien y que el Señor nos bendiga, vamos a cantar este alabanza mis hermanos Paz y bien y que el Señor nos bendiga, vamos a cantar este alabanza mis hermanos Paz y bien y que el Señor nos bendiga, vamos a cantar este alabanza mis hermanos Paz y bien y que el Señor nos bendiga, vamos a cantar este alabanza mis hermanos Paz y bien y que el Señor nos bendiga, vamos a cantar este alabanza mis hermanos Paz y bien y que el Señor nos bendiga, vamos a cantar este alabanza mis hermanos Y que el Señor nos bendiga, vamos a cantar este alabanza mis hermanos Paz y bien y que el Señor nos bendiga, vamos a cantar este alabanza mis hermanos Paz y bien y que el Señor nos bendiga, vamos a cantar este alabanza mis hermanos Gracias Señor, gracias Padre, gracias Jesús Gracias Señor, gracias Padre, gracias Padre Gracias Señor, gracias Padre, gracias Padre Gracias Padre, gracias Padre 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 Yes, contains chile Y en la batalla, los hijos están en la batalla Juntos ganaremos la batalla Batalla no es batalla Si no vienen las pruebas, si no vienen las calumnias Batalla no es batalla Bendiciones hermanos A los hermanos que se encuentran en los Estados Unidos Batallemos hermanos, confiando y orando a Dios Que el Señor los bendiga hermanos A todos los hermanos, partes del mundo Seguimos luchando y adorando a Dios Batalla no es batalla Si no vienen las pruebas Si no vienen las calumnias Batalla no es batalla Batalla no es batalla Si no vienen las pruebas Si no vienen las calumnias Batalla no es batalla Yo ganaré la batalla Tú ganarás la batalla Yo ganaré la batalla Todos ganaremos la batalla Papá está en la batalla Papá está en la batalla Los hijos están en la batalla Todos ganaremos la batalla Diciendo conmigo Dios Dios escucha la forbidida Él se escucha a Dios Dios escucha a Dios Dios escucha a Dios Gloria sea el, gloria sea el, gloria sea el, gloria sea el. Tiene poder para sanar, tiene poder para salvar, tiene poder para sanar, gloria sea el. Tiene poder para sanar, tiene poder para salvar, tiene poder para sanar, gloria sea el. Dios escucha la oración, la oración, la oración, gloria sea el. Gloria sea el, gloria sea el. Gloria sea el, gloria sea el, gloria sea el. Diciendo conmigo, tiene poder para sanar, tiene poder para salvar, tiene poder para ayudar, gloria sea el. Escuchemos hermanos. Oh, gracias. Amén. 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 Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Por bendecirme Diciendo, diciendo conmigo Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Por bendecirme Hermanos y hermanas Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Bendito Jesús Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Bendito Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Por bendecirme Bendito Jesús Bendito Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Por bendecirme Ánimo hermanos Ánimo hermanos Ánimo hermanos Ánimo hermanos Amén 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 Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Así que desde ya mis hermanos Amén Amén Música Música Amén Si vienes conmigo y alientas que he de Si estás a mi lado ¿A quién te veré? Si vienes conmigo y alientas que he de Si estás a mi lado ¿A quién te veré? A nada tengo miedo, a nada Señor, si me protege tu amor y tu poder Me llevas de la mano, mi hombre desestable Señor, tú me levantas, siempre te voy a caer Si vienes conmigo y alientas de ti Si estás a mi lado, a ti te veré Si vienes conmigo y alientas de ti Si estás a mi lado, a ti te veré Gracias, Dios Lo que siento, Dios Gracias No has prometido quedarte con nosotros, Dios Gracias Si vienes conmigo y alientas de ti Si estás a mi lado, a ti te veré Si vienes conmigo y alientas de ti Si estás a mi lado, a ti te veré Que largo es mi camino, que hondo es mi luz Que un árbol me asombra y escucho una canción Si vienes conmigo y alientas de ti Si estás a mi lado, a ti te veré Si vienes conmigo y alientas de ti Si estás a mi lado, a ti te veré Si, Señor Si, Señor Si, Señor Si, Señor Amén Amén, mis hermanos Dios Si, Señor Ayúdanos a estar cerca de ti Ayúdanos, hasta cerca de ti Ayúdanos, gracias Gracias Oídanos, hermanos Y hermanas Tus elapanza para la honra reina gloria del Señor, hermanos, dile al Señor, cerca de ti Señor, lo que no está, gracias, bendígalo Dios, gracias, a mi hermano que juntos cantamos con él, a tu hijo Víctor Eduardo, Señor, le nos fuerzas, gracias, bendígalo Dios, gracias, bendígalo Dios, gracias, bendígalo Dios, y fiel a ti Señor, siempre seré, en manos de gratitud, alegre cantaré, y fiel a ti Señor, siempre seré, saludos a los hermanos, en la Unión Americana, bendiciones hermanos, y a los hermanos que se encuentran en nuestro país de Guatemala, aleluya, bendígalo Dios, a nuestro Papa Francisco, que eres el pastor de nuestra iglesia, que tú lo has puesto, gracias, amén, gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Vamos a cantar este corrido para la honra y gloria. Pero su final es muerte, pero su final es muerte, así que vamos a pedirle adiós a todos. Vamos a cantar diciendo a todos. Hay dos caminos que Dios ha dejado Un camino ancho se va a la perdición El otro es muy angosto, difícil de encontrarlo Pero buscando a Cristo así me encontrarás El otro es muy angosto, difícil de encontrarlo Pero buscando a Cristo así me encontrarás A viva viento hay en mí A viva viento hay en mí Porque Jesús está aquí A viva viento hay en mí A viva viento hay en mí A viva viento hay en mí Porque Jesús está aquí A viva viento hay en mí Y yo le canto con todo el alma Para la honra y la gloria del Señor Y yo le canto con todo el alma Para la honra y la gloria del Señor Señor Ayúdanos a encontrar el camino hay en mí El camino ancho, fácil pero su muerte Hay en mí No hay muerte No hay muerte No hay paz Pero el camino que lleva contigo Hay gozo y alegría Cristo vive y te quiere vivir Hay dos caminos que Dios ha dejado Un camino ancho se va a la perdición Un camino ancho se va a la perdición Y yo le canto con todo el alma Y yo le canto con todo el alma Y yo le canto con todo el alma Es como Dios nos lleva MUSIC ESCipse El camino ancho, אפילו, турCine, entre las nuestras En fin情as y agresivas Creo que Jesús está aquí En míING PAGE En mí, la conencia de las buenas Que luz se va a la creación 있다 hay en mí Y yo le canto con todo el agua en mí, avivamiento hay en mí, porque Jesús está aquí. Avivamiento hay en mí, avivamiento hay en mí. Avivamiento hay en mí, porque Jesús está aquí. Y yo le canto con todo el alma, para la honra y la gloria del Señor. Y yo le canto con todo el alma, para la honra y la gloria del Señor. Y yo le canto con todo el alma, para la honra y la gloria del Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gracias! 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 Para mí! Todo me entrego, todo me entrego, solo por ti! Si tus pecados fueran tan negro, ¡Gracias! Cual blanca nieve los volveré Paz, penitencia, yo te prometo Todo me lo entrego, todo me entrego, solo por ti Hermanos y hermanas, paz y bien en la vida de ustedes mis hermanos Así que muchos éxitos, paz y bien mis hermanos Y si hermanos y hermanas, escucha esto hermanos Y si tus pecados fueran tan negro Cual blanca nieve los volveré Haz penitencia, yo te prometo Que nunca, nunca de tus pecados me acordaré Cuando el mundo te aborrece Más cerca estás de mi corazón Yo fui el primero que aborrecieron Tú nada temas, tú nada temas Contigo estoy Así que hermanos y hermanas, no temas Ni desmayes Si el mundo te odia Si el mundo te odia Si te critican Si te desprecian El Señor está contigo El Señor está contigo Te alabado Así que Bendiciones hermanos Así que Vamos a animar hermanos y hermanas A los hermanos que están en los Estados Unidos Bendiciones Bendiciones hermanos 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 ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el hombre! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! Que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo Que viva el Rey Jesús viene en las nubes Su iglesia levantará Si tú no te preparas Aquí te quedará Jesús viene en las nubes Su iglesia levantará Si tú no te preparas Aquí te quedará Mi alma volará Mi alma volará Al son de las lompetas Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará Ánimo hermanos A todos los hermanos católicos los animamos En el nombre de Jesús Cristo vive Y te quiere vivo Y te quiere vivo Donde está Jesús y María Y gozo y alegría Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Que viva Cristo Que viva Cristo, que viva el rey Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey Jesús viene en las nubes, su iglesia levantar, si tú no te preparas, aquí te quedarás Jesús viene en las nubes, su iglesia levantar, si tú no te preparas, aquí te quedarás Mi alma volará, mi alma volará, al son de las trompetas Mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará, al son de las trompetas Mi alma volará Amén mis hermanos, Cristo vive, y viene vivo Saludos a los hermanos desde Los Ángeles, que el Señor los bendiga Mucho ánimo hermanos, a luchar, viva nuestra fe, viva nuestra iglesia Amén Alabado sea Jesucristo Alabado sea Jesucristo Nuevamente hermanos, en esta mañana Estamos gozosos, verdad, delante de la presencia de Dios Alabanza muy bonito Él me levantará Solo el Señor nos puede levantar De la enfermedad De fracasos, de problemas De muchas situaciones que pasan en la vida hermanos Sabemos de que solo nuestro Dios Pidámosle al Señor en esta mañana Yo no sé en qué situación te encuentras Quizás tienes problemas con tu esposa Con tus hijos O con tus padres Pero hoy en este momento Pidámosle fuerzas a nuestro Dios A través de este alabanza Meditemos Que solo nuestro Dios nos puede levantar De todo obstáculo del enemigo hermano En esta mañana Nuestro Dios es bueno Es bueno hermanos Porque días atrás Yo padecía de una enfermedad Pero ahorita Gracias a Dios Dios me ha levantado Me ha levantado Y por eso yo le doy la honra y la gloria Y le estoy agradecido a mi Dios Que me haya dado otra oportunidad Por eso le canto De todo corazón Por eso le doy la honra y la gloria Amén Cristo vive y te quiere vivo